¡Hola amigos! ¿Qué tal? Soy Vivero de Mochila Rodante. Bueno, pues al final sí, decidí volver en bicicleta. Bueno, pues nada, son ahora aquí las 4 de la tarde, aunque parece que es mucho más tarde, solo que el sol aquí se va muy temprano. Bueno, al final dejó de llover, decidí tomar la ruta panorámica, que es una que tiene una vista muy linda. Por acá pueden ver el camino que va hacia este lado, ahí arriba pasa el metro, es decir que ahí puedo, en caso de que esté lloviendo, subir y pues tomar el tren que me lleve a casa. Sin embargo, pues nada, aprovecho que la tarde está muy bonita, aunque estamos a unos 2 grados. Pero bueno, nada, el clima está lindo para el estándar de aquí. Entonces aprovechamos y regresamos en bicicleta, tal como nos fuimos. La idea es no dejar de hacerlo, aunque de pronto parezca que es difícil. Nos estamos viendo pronto, sobre todo para mostrar en Mochela Rodante algunas cosas muy simples que se podrían hacer en ciudades como Cuernavaca, Ciudad de México, San Luis, Querétaro y muchas otras capitales emergentes en el país, sobre cosas sencillas que podrían mejorar notablemente la calidad de la movilidad en nuestro país. Que no cuestan gran cosa y que sirven mucho. Bueno, nos estamos viendo y saludos con envidia ya al calorcito.